Tuve conocimiento sobre esta obra porque incluso se trató en una reunión a la cual yo asistí donde se estaba tratando el tema del presupuesto y me parece que dentro del presupuesto para el 2022 estaba planificado dicho presupuesto, constaba esta obra que tengo conocimiento que en realidad es bastante importante para nuestro cantón. Bueno, sin embargo, creo que nadie tenía conocimiento para cuándo debía iniciar esta obra. Resulta un poquito sorpresivo el saber de que las obras iniciaron justamente cuando se estaba terminando el año 2021 e iniciando el 2022. Pero tú sabes, uno al vivir en un pueblo pequeño se entera de las cosas. Tengo conocimiento de que dichos trabajos se hicieron, como ya te manejo este, entre gallos de medianoche. ¿Y por qué lo digo así? Porque tengo entendido que los trabajos de desfogue, de estas lagunas de oxigenación que teníamos y que por cierto sé que es una obra necesaria, se los realizó por la noche, básicamente, Eloy te diría, en la clandestinidad. Pregunto yo, ¿por qué hacer los trabajos a medianoche o cuando nadie vea si estoy haciendo algo que la ley me permite? Pero pienso que no es así, Eloy, porque con las personas con las que yo he conversado, incluso con concejales he conversado y esto se hizo incluso aprovechándose, digo yo, aprovechándose de que la alcaldía estaba encargada. Tengo entendido que a la ingeniera, si no me equivoco, a la ingeniera Mari Brito estaba encargada de la alcaldía, de lo que yo me enteré, es de que supuestamente las órdenes de desfogue o las órdenes para iniciar estos trabajos no salió de la boca de la alcaldesa encargada. Pero si me pregunto yo, si hubieron, o estos pozos de oxigenación contenían residuos y desechos humanos básicamente, toda la basura de 20 años que estaba acumulada allí, ¿cómo es que se lo coge y se lo vacía al río, al río que es el inicio de la cuenca del Jubones, se lo vacía con tanta facilidad y decir luego de eso que no pasa nada, aquí si es que las cosas no se lo han hecho técnicamente como se debía, se ha cometido un delito ambiental y el delito ambiental es en contra precisamente de tanto que se lucha, que nos llenamos la boca y decir que tenemos que proteger nuestras fuentes hídricas, las fuentes de agua, ¿cómo es que se contaminó el río Chorro que se convierte luego en el río Jubones, como todos sabemos, contaminándole con excrementos guardados durante 20 años de todo el cantón Jiro? No estoy diciendo que se haya hecho algo ilegal, porque si hay algo ilegal, quienes deben denunciar el hoy son los propios concejales, denuncien, pero aquí lamentablemente el hoy todo el mundo se queda callado, nadie dice nada, aquí incluso hasta las obras que se adjudican todas quedan inconclusas y nadie reclama nada, los concejales, los concejales si bien es cierto no son fiscalizadores, pero sí son nombrados para eso precisamente, para que a nombre nuestro reclamen las cosas que se estén haciendo mal en el municipio, y si algo se está haciendo mal, pues que abran la boca y digan, ¿no es cierto?, esto no está bien, es obvio el hoy, de que se tiene que desfogar, se tiene que desfogar, pero se lo debe hacer de una manera técnica, de una manera que no se contamine las aguas río abajo, no soy candidato a nada, ni seré, y esto lo prometo yo ante este micrófono, de que nunca me han de ver candidato a nada en este cantón, pero sí me han de ver reclamando las cosas que se deban reclamar.